...a tener un lucimiento extraordinario, señora. Muchas gracias, señor. Pues sí, es jueves y es día del maestro Piyush y sus horóscopos. ¿Qué tal, maestro? Adelante. Mira, mira, qué bien. ¿Qué tal? Les saluda el maestro Piyush y les diré qué dicen las estrellas. Sagitario, es normal que ciertas preguntas te incomoden. Lo que ya no lo es tanto es que te sorprendan. Capricornio, si al llegar a un lugar descubres que todos se lo han robado, no debes angustiarte. Algo te han de haber dejado. Acuario, si sigues las instrucciones de tus médicos, pronto podrás recuperarte. Recuerda que tienes que volver a ese lugar en donde te están esperando. Pisis, para rendir frutos en esta nueva labor, empieza a reforzar. Tu temple y tu paciencia, por ejemplo. Aries, deja el temor a un lado. Aunque las expectativas de tu nuevo jefe sean muy altas, si fallas no serás el primero. Tauro, pocas son las personas que pueden ser tan generosas como tú. Y menos aún las personas que tratarán de seguir tu ejemplo. Géminis, que no te preocupe el futuro de tu actual relación, pues todo seguirá tan bien como hasta ahora. Claro, mientras sigas teniendo dinero. Cáncer, cuando quieras restar atención a los problemas que tienes cerca, pide a todos que se fijen en lo que ocurre muy lejos. Leo, recuerda, no por mucho madrugar se amanece más temprano. ¿O a poco no te lo enseñaron en casa? Virgo, aunque la situación que vives suena alocada, trata de mantener la cordura. Recuerda que es solo un juego. Libra, en estos días te darás cuenta que eso que estaba detenido comenzará finalmente a moverse. A diferencia de tus proyectos. Escorpión, tienes motivos para sentir mucha emoción. A lo mejor resulta que la tercera sí es la vencida. Gracias, nos vemos el próximo jueves. Soy el maestro Piyush y ya les echo de menos.